Esta canción tiene algún tiempo, me la vais pidiendo, esperemos que os guste Oh, yo no solo escribo, el largo de una canción, hecho de menos sin tu voz Una estrella de egipzón Y no recuerdes que no volverán a sentir tu piel Y en mis brazos yo te tuve ayer Hay tantas cosas que te quiero decir Acércate A veces siento el despertar Como susurro tu calor Venga, no deja de pensar Que un día te encontrarán Y por ser menor me dejes marchar Quiero sentarme a tus pies Y en mis brazos yo te tuve ayer Hay tantas cosas que te quiero decir Dime por qué No Solo tú Tú y yo Una guitarra y una canción Solo tú Tú y yo Ahora ya te puedo decir Es que te quiero decir Adiós Y en mis brazos yo te quiero decir 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 Aybratura Y en mis brazos yo te quiero decir Y en mis brazos yo te quiero decir Y en mis brazos yo te quiero decir ¡Prenta gloveenta! Feliz Gracias.